Te reconozco que voy a hacer este vídeo con bastante miedo, bastante miedo porque ante la represión que está habiendo en redes sociales, no sólo en España, sino en el mundo en general, lo estamos viendo en el Reino Unido, tratar el tema de la inmigración, y lo voy a llamar así, inmigración y no migración, parece que se le quiere asociar al delito de odio y que cualquier cosa que se pueda decir podría ser utilizado en nuestra contra, en la contra, en contra de aquellos que tratamos de debatir en redes sociales educadamente, proponer ideas, avanzar hipótesis que claramente podrían resultar incluso incómodas para algunas personas. No lo excluyo, pero esto no debe por qué reducir todo a un posible riesgo de delito de odio y no tiene por qué amedrentarnos a nosotros los que opinamos en redes sociales como para no abordar este discurso, porque parece que estamos viviendo una ola represiva que nos impide o trata de impedirnos o disuadirnos de simplemente realizar reflexiones importantes y avanzar debates que los políticos, sin embargo, en sede parlamentaria evitan afrontar de una forma que no sea ideológica y sesgada acorde con sus principios y de acuerdo con sus programas de gobierno, lo cual genera mucha más polarización, enfrentamiento y nos deja muy lejos de la posibilidad de resolver algo que hasta el momento puede tener hasta tres lecturas. Uno, una crisis humanitaria de la que hay que apoyar y hay que dar socorro a las personas que acuden, que llegan a nuestras costas. Dos, una invasión con motivación, con finalidad geoestratégica para desestabilizar España y Europa, utilizando a civiles como drones humanos civiles que al final lo que están haciendo, lo que podrían estar realizando, es la labor de soldados civiles como si fuera terrorismo, es decir, una forma de desestabilización política que aprovecha a los civiles, al fin y al cabo el terrorismo hace lo mismo, se ceba con los civiles para no enfrentar a los países de una manera directa y tercero, una nueva forma de criminalidad organizada y gestionada por una serie de mafias en connivencia con ONGs, organizaciones no gubernamentales y, ¿por qué no?, ciertos gobiernos, con el fin de traficar con seres humanos, hacer tráfico de seres humanos, pero dentro de un marco que pueda ser reconocido y que pueda permitir a ciertas personas y organizaciones enriquecerse, bien directamente a través del tráfico directo de seres humanos o bien indirectamente a través de la recepción de ayudas gubernamentales que sirven para paliar lo que se pretende hacer pasar como una crisis humanitaria. Estas son las tres visiones que actualmente se están teniendo sobre lo que está ocurriendo en las costas españolas, pero que está ocurriendo básicamente en todas las fronteras de la Comunidad Europea y del mundo occidental, podríamos estar hablando también de Estados Unidos, y que lejos de poder afrontar un debate serio para ponerle solución, lo que estamos haciendo es convertirlo todo en un tabú, en un dogma, bajo la espada de Damocles del delito de odio, de la acusación de delito de odio para todas aquellas personas que osan opinar al respecto. Espero que no se tergiverse este vídeo y no se lleve precisamente a ese derrotero a ser considerada una especulación de odio, porque precisamente en mi trabajo yo trabajo y presto servicio a muchísimas personas inmigrantes que vienen aquí para trabajar, que se adaptan a nuestra cultura, que hablan nuestro idioma y que finalmente consiguen encontrar trabajo. Yo no tengo nada en contra de ellos y yo encantado de ayudarles desde mi actividad, pero esto no tiene nada que ver con esas organizaciones, esas mafias que explotan a seres humanos, ya sea como drones para una guerra híbrida o ya sea como materia de intercambio económico con el fin de enriquecerse. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo este aspecto, vamos a ver cómo la televisión y los medios de comunicación oficiales dan una idea sesgada sobre este fenómeno, no abordando todos estos tres aspectos, sino centrándose básicamente en uno. Vamos a ver el negocio también de las ONGs y vamos a ver cómo otros países lo están abordando, lo han abordado en dos extremos diferentes. Te pondré el ejemplo de un país que se puso firme al respecto y de otro país que está claudicando ante esa retórica sesgada de ver sólo una parte del problema, la parte de la crisis humanitaria, sin tener en cuenta los otros dos aspectos. Quédate conmigo, lo vamos a analizar todo. No te vas a arrepentir de llegar hasta el final. Venga, vamos con el vídeo. Bien, así es, voy a completar este vídeo con una serie de imágenes que he visto, la voy a comentar y poco a poco iremos transitando hasta el final. Fíjate, Guillermo Rocafort, me encontré este tuit suyo hace unos días, ¿no? 2.500 presos marroquíes indultados por Mohamed VI serán traídos a España para generar el caos en mayúscula en las calles. Está publicado y republicado. Estamos en una situación de emergencia nacional. ¿Se podría considerar este tuit un tuit xenófobo? Pues, quien lo quiera ver así, entiendo que debería recibir algún tipo de ayuda profesional por su visión sesgada y delirante de la realidad. Porque, precisamente, esta hipótesis que lanza Guillermo Rocafort, que, bueno, más que una hipótesis, para él es una certeza, mantengámosla como hipótesis, entra dentro de una de esas tres visiones que te he comentado antes, ¿no? Acerca de cómo leer el fenómeno migratorio. Y, claro, esto estaría siendo realidad, estaría siendo demostración de un intento de desestabilizar España por parte de Marruecos. Pero, claro, no tenemos solo esto. Tenemos también que hay muchos más países, hay playas, hay... Fíjate que he visto, no sé si esto es Marruecos o Mauritania, una playa llena de cayucos. Te voy a poner la imagen. Es esta la foto. Yo no sé el motivo de apilar tantos cayucos, pero parecen esos cayucos que se utilizan para después llegar a las playas españolas, las playas de Canarias, ¿no? Vamos a ver si hay alguna imagen. Este podría ser el cayuco, ¿no? Pues parecido, ¿no? Fíjate, podríamos suponer que estos cayucos sean meramente para pesca o para el tráfico de personas, ¿no? Y aquí entraríamos en esa segunda hipótesis, ¿no? Oye, hay una serie de mafias que lo tienen todo organizado para hacer llegar a personas a nuestra costa. Se enriquecen, básicamente, con la trata de seres humanos, ¿no? Y al respecto, yo quiero decirte que esto no tiene nada que ver con ser xenófobo o ser racista, ¿no? Aquí, si alguien ve delito de odio, repito, debería, como para hacérselo ver, ¿no? Repito, yo he prestado muchísima ayuda y sigo prestando ayuda y encantado de mis programas de empleo. Vienen personas de distintos países. He tenido hasta 12 nacionalidades diferentes en un grupo de 20 personas. Pero vengo de una región que ha hecho de la convivencia entre españoles y marroquíes, principalmente. Un ejemplo, básicamente, aunque sí es cierto que no hay una integración plena, pero sí, también es verdad que, bueno, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A ir a determinados pueblos en la región de Murcia, encontrarnos incluso con una mayoría de personas que provienen de Marruecos, ¿no? Familias enteras, ¿no? Pero todo esto no tiene nada que ver, ojo, todo esto no tiene nada que ver. Yo, además, soy extranjero, aunque comunitario. Tengo nada de odio en contra de los inmigrantes, ¿no? Pero sí es cierto que no es lo mismo venir individualmente, entrar individualmente a España porque una familia, por ejemplo, de Marruecos, decide optar por una mejor vida, carga un coche, ¿no? Y decide cruzar la frontera para venir aquí a vivir. Y lo más probable es que la frontera sea repudiada, sea deportada, o que la dejen entrar, pero con un visado de turista, y a que al cabo de un tiempo tenga que marcharse, ¿no? Esa familia. A que directamente vengan barcos y barcos y barcos que injustamente respecto a esa familia están siendo considerados prácticamente víctimas, ¿no? De una crisis humanitaria a la que se le da acogida a través de ONGs y, finalmente, incluso un visado y la posibilidad incluso de ser nacionalizada después de un periodo, ¿no? No tiene nada que ver una cosa respecto a la otra. O sea, espero que lo entiendas. Es decir, una cosa es la decisión de una familia, de una persona, de ir a vivir a otro país y hacerlo de la manera, digamos, legal, ¿no? Enfrentándose incluso a la posibilidad de ser rechazada, y eso es lo que normalmente pasa, a hacerlo por la vía, digamos, ilegal, ¿no? Por la vía de la crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que, además, pues tiene toda una serie de organizaciones, ¿no? Que cobran por ello, ¿no? Entonces, claro, tú imagina, ponte en el lugar de una familia de marruecos que decide venir a España y que sabe al final que va a tener muchas más probabilidades metiéndose en un cayuco que entrando por su propio pie con su coche. Es que es tremendo, ¿no? Es que entenderás que es paradójico e inhumano que se tenga que arriesgar la vida y se tenga que poner en manos de unas mafias que precisamente con sus prácticas al final consiguen un trato preferente con las agencias y con las agencias gubernamentales que dan visados, ¿no? Y las ONGs que los tramitan. Es tremendo, ¿no? Y es por esa razón que se puede entender esto como, algunos dicen, una invasión, ¿no? Estas son barcos que prácticamente llegan para dejar... No sé si son narcolanchas, porque no se ve nadie, ¿eh? También podría haber aquí alguna imagen usada de manera fraudulenta que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es curioso, fíjate cómo hay una columna, ¿no? De barcos, ¿no? De organizaciones que, fíjate, aquí se ve muy bien. Están organizados. Es decir, hay un negocio que explota a los seres humanos y esto es como acusar de odio a las personas que hablen de invasión. Recuerdo que hace poco una persona ha sido condenada, creo, por decir en redes sociales que esto era una invasión, ¿no? Mira, es como hablar de la trata de blancas, por ejemplo, ¿no? Y decir que la trata de blanca es el resultado de una serie de organizaciones mafiosas que explotan a las mujeres y que hay que terminar con ese tráfico de personas. Todos entendemos eso, ¿no? Pero sería como hablar de eso y ser acusado de machista, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que esas mujeres blancas vienen a prostituirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, si es evidente, lo estamos viendo. Eso es lo que le sucede. Lo que queremos es que se pare con el tráfico de esas mujeres. Lo que queremos es que se pare con el tráfico de esas personas. Que se pare con poner en riesgo la vida de la persona. Y la solución no está metiendo a un montón de barcos subvencionados por los gobiernos de ONGs para que presten ayuda humanitaria y después lleven a nuestras costas esas personas. No, porque esto lo que va a hacer es incentivar y facilitarle la labor precisamente a la mafia que ya ni siquiera tienen que llegar a las costas, ¿no? Ni siquiera se la tienen que jugar. Basta con que lleven a esos cayucos a las aguas nacionales españolas, los suelten ahí y ya se harán cargo las ONGs. Y esto al final lo que convierte las ONGs en, básicamente, cómplices de este tráfico. Pero repito, acusar de xenófobo o racista o incluso condenar a una persona por delito de odio porque diga esto sería como condenar a una persona que condena a la trata de blancas por vio de género. Sería lo mismo. Y no tiene las dos cosas, no tiene nada que ver. Lo que queremos es que esto se acabe, ¿no? Fíjate las imágenes de ayer en una playa. Y fíjate las imágenes de ayer en una playa. Esto es tremendo. Una playa que tuvo que ser desalojada, creo, ¿no? Esto creo que es Ceuta, ¿no? Yo pensaba que era una competición de natación en aguas abiertas. Pero no, básicamente, que los soltaron, soltaron a una gran cantidad de personas al agua y le dijeron, ah, ya, a buscarse la vida, ¿no? Y claro, esta persona entra sin pasaporte, sin control, no sabemos. Incluso podrían ser esos, precisamente, esas... Incluso podrían ser, precisamente, esas personas que ha soltado, ¿no? Mohamed VI, imagínate, ¿no? Que tú eres un presidiario y te dijeran, oye, te soltamos de la cárcel, pero te tiene que ir a otro país. ¿Tú aceptarías? ¿A qué aceptarías, no? Pues esto, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no pensar tan bien, no ver este problema, más allá de una crisis migratoria, como un problema geopolítico que trata de desestabilizar Occidente? Pero no podremos hacerlo, pero no podremos hacerlo mientras las televisiones traten este problema de esta manera, ¿eh? Fíjate, aquí, un aicano dice, Televisión Española blanquea el desembarco de cientos de migrantes marroquíes a Ceuta, pese a que han obligado a desalojar la playa y han herido a un policía pedrada. Los migrantes han llegado gateando y exhausto. Diecisiete menores han pisado tierra y se quedarán en España. Esto parece ser que dice Televisión Española. Vamos a escuchar. Un momento en el que algunos de los migrantes gateando y exhaustos llegan a la playa del Tarajal. Diecisiete menores consiguieron pisar tierra. La espesa niebla apenas nos deja ver sus siluetas, una niebla que siempre aprovechan para tratar de entrar en Ceuta, algo conocido por el servicio marítimo de la Guardia Civil que les espera. Se estima que más de doscientos migrantes se lanzaban al mar de madrugada en Marruecos para cruzar a nado el espigón del Tarajal, el paso fronterizo con nuestro país. Más de cuatro horas nadando, contaban algunos. La mayoría fueron interceptados por la marina marroquí en sus aguas antes de llegar a la playa. Casi cien han conseguido llegar a Ceuta, algunos esta mañana. La mayoría, adultos, ya han sido devueltos a su país. De los diecisiete menores se ha hecho cargo el servicio de protección a la infancia. Es el momento en el que algunos de los migrantes gateando y exhaustan... Y claro, mientras desde los medios de comunicación se da esta imagen, migrantes exhaustos que llegan, como se les victimiza, y no se dan los distintos espectros de ese problema, acabaremos nosotros por tener un problema, una visión sesgada, sesgada por parte de los medios de comunicación que supuestamente quieren que se luche en contra de la desinformación y que son los primeros que desinforman. Fíjate en el Reino Unido, que es un extremo al que se ha llegado con respecto a cómo se dan las noticias sobre inmigración. Dice, hoy, en un carnaval de Londres, la reportera ha comentado, esto de Alvise Pérez Noticia, hasta el momento la policía ha llevado a cabo 38 arrestos, la recuperación de cuatro cuchillos y han apuñalado a una persona. Pero, en términos generales, ha sido un día tranquilo. ¿Cómo puede ser un día tranquilo donde va gente con cuchillo y han apuñalado a una persona? Esta es la tranquilidad, dice Alvise, a la que se enfrentan los británicos hoy en día. En la última hora, nos han dado un update de que han hecho 38 arrestos y han recuperado cuatro cuchillos. Y dicen que un hombre que creía que estar en sus 20 años ha sido encabado, sus enfermedades no son de la vida. Pero, en general, ha sido un día muy peaceful y disfrutable para las personas. En la última hora, nos han dado un update de que han hecho 38 arrestos y han recuperado cuatro cuchillos. Y dicen que un hombre que creía que estar en sus 20 años ha sido encabado, sus enfermedades no son de la vida. Pero, en general, ha sido un día muy peaceful y disfrutable para las personas. La última hora, ellos han dado un update Un día realmente pacífico y divertido. No sé, no sé si esto es lo que queremos, ¿no? Tergiversarlo todo con el fin de dar una imagen a la sociedad, con el fin de no alarmarla. Cómo los políticos están tratando de fabricar una realidad paralela con el fin de no alarmar a la sociedad. Considerar a la sociedad como niños por parte de unos políticos que, en sí mismos, son unos niños también, porque no son ajenos a esa sociedad, forman parte de ella, pero que, en el momento en el que llegan al poder, pretenden pintar la realidad y que se den la noticia de una determinada manera. No me sorprende, entonces, ese ataque a la libertad que se está realizando con el recién encarcelamiento del dueño de Telegram y las amenazas por parte de la Unión Europea a Elon Musk en X, ¿no? Y, finalmente, tenemos aquí un país que ha decidido dar un giro en esas políticas, que es Italia, ¿no? Dice, el gobierno de Meloni reduce la llegada de inmigrantes ilegales un 60% en el primer trimestre del año. Ha retirado cualquier tipo de paga o subvención, incluso a ONGs. Y, si entras ilegal, te vuelves a tu casa. Este es el eslogan. Ya no van. En España han aumentado un 277%. Es evidente que, en fin, si no pueden ir a Italia, ¿a dónde irán esos inmigrantes? Buscarán algún otro país que sea más pusilánime ante este tipo de mafias y ante ese intento de desestabilización geopolítica utilizando a las personas como medio. Repito, para mí es una forma de terrorismo. Podríamos estar hablando de terrorismo humanitario. Utilizar a personas humanas como drones para provocar un colapso de sus sistemas, ¿no? Generar inmensas deudas, generar una crisis social entre culturas que, de repente, tienen que iniciar a convivir. Y estamos hablando de culturas que, a lo mejor, no tienen siquiera una escolarización y con lo que es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo un criterio cuando hay una persona en contratrabajo que tiene que poder hablar español. ¿Por qué? Y hablo de español. No hablo de castellano. Español. Para mí es español. La lengua nacional. Tiene que saberlo hablar. Porque, ¿cómo me voy a comunicar yo, entonces, con esa persona para ayudarle a encontrar trabajo? ¿No? Pues es natural. No, no, no. Es que eso es racismo. Pues tú me dirás, ¿y cómo le ayudo entonces? Y la cuestión no es ver las cosas con brocha gorda. La cuestión es que, para poder entrar en un país a trabajar, tiene que tener una capacitación. Y, como mínimo, poderte comunicar con las personas de ese país. ¿A que sí? Pues entonces, no digamos, ¿no?, que es racista no ayudar a determinada persona en contratrabajo, no darle trabajo o rechazarlas. Porque, claro, en la condición en la que muchos vienen, no se les puede contratar, no porque no se quiera contratarles, sino porque no son empleables. Y, claro, además, al respecto, hay que considerar que hay toda una organización, hay toda una parafernalia montada por los gobiernos que no ayuda a todo esto. Fíjate, ¿no? Aquí ponen, llegan en Cayuco a Canarias y terminan volando en avión a la península. Así el funcionamiento de la política del gobierno. Y, además, fíjate qué curioso. ¿Qué aviones son los que se fletan para esto? Aeroe Europa. Aeroe Europa, ¿no? Recordarás. Aeroe Europa, ¿a quién le pertenece o quiénes son los directivos de Aeroe Europa? Ah, amigos de Begoña Gómez, ¿no? Por lo visto. Una línea aérea que fue rescatada con una ayuda importante, ¿no? Es curioso, ¿no? Fíjate cómo todas las piezas encajan para dar una idea de que hay una organización criminal, es decir, unas mafias con las que entran en connivencia los poderes políticos y que, al final, hacen una forma de, generan un canal, ¿no? paralelo, ayudar o ser cómplices, aunque sea, involuntarios de estos crímenes. ¿Por qué no? Y fíjate también que tenemos aquí, exclusiva, dice también Rubén Pulido, el gobierno pagó a una ONG casi siete millones de euros durante enero y febrero para que acogiera los inmigrantes ilegales que llegaban a Canarias. Es evidente que esas organizaciones, al ver que pueden recibir dinero tan fácil para poderse mantener y ampliar incluso sus estructuras, pues no serán las primeras interesadas en que este fenómeno desaparezca, sino en mantenerlo con el fin de seguir manteniendo ese riego de dinero que viene directamente de organismos gubernamentales que aprovechan nuestro dinero, nuestros impuestos para derivarlo a causas que nosotros los ciudadanos no hemos elegido. Y mientras siga habiendo ese riego de dinero, esa maquinaria seguirá funcionando y las mafias seguirán explotando esas personas y traficando con seres humanos, por supuesto. Fíjate lo último, el gobierno anuncia dos contratos para la alimentación de los inmigrantes ilegales en Tenerife y Gran Canaria. La suma de los dos es de 98 millones de euros. Les dejo el documento de pliegos y añado información extra en un hilo. El pliego de prescripciones técnicas para la contratación exige desayuno, almuerzo, merienda y cena con alimentos de primera calidad. También un menú especial para festividades musulmanas. Bueno, yo no discuto eso. No discuto esto, porque a lo mejor entrar en eso podría considerarse delito de odio, pero sí que te muestro cómo todo forma parte. Es una pequeña pieza de un engranaje más grande que hace que este motor se mantenga encendido, siga girando, pero, que ojo, tiene una única fuente de combustible y es nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos y el dinero del que abusan los políticos, porque tienen mucho, tienen demasiado. Entonces, si queremos que esto se acabe, tal vez debemos de tomar conciencia sobre la cantidad de dinero que pagamos en impuestos que arroga a los políticos, da a los políticos un poder, que es el poder de generar redes clientelares que al final mantienen encendidos esos motores y además para que se justifiquen a nivel social, se utilizan a los medios de comunicación, previamente regados con ese dinero, para que den una imagen amigable, una imagen victimizada de estos colectivos, solo esa imagen y excluyan todo tipo de debate que incluya las otras dos opciones que yo te había comentado al principio. Uno, la explotación de seres humanos por parte de mafia, tráfico de seres humanos y dos, la desestabilización de las fronteras de Europa a través de movimientos migratorios organizados previamente por parte de gobiernos y otros enemigos de Europa que utilizando a civiles contribuyen a una guerra híbrida, una guerra en la que los soldados han sido progresivamente sustituidos por civiles en una estrategia de terrorismo geopolítico que al final lo que pretende es precisamente eso, enfrentar a civiles ¿y dónde? Dentro de sus propias fronteras. Esta es mi visión y esta es mi reflexión y que no tiene nada que ver con el odio y repito, yo el primero en querer ayudar a esas personas, el primero en integrar a esas personas, pero aquí estamos hablando y debemos de abordar este problema de una manera más amplia y no sesgarlo reduciéndolo solo a un elemento que lo único que hace es justificar a los organismos gubernamentales en mantener esa maquinaria girando, una maquinaria que les da votos, una maquinaria que les mantiene en el poder a esos políticos, una maquinaria que les da dinero para alimentar esas redes clientelares que después se traducen en votos que les perpetúan en el poder. Así es como lo veo yo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión después en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!